Isenbeck presenta su nueva litro con tapa rosca y envase no retornable Qué flaco es rosca, no rosca ¿Y yo qué dice rosca? ¿Cómo te patina la R? Bueno, pero antes la cerveza no venía con tapa rosca, no lo decía y listo A Isenbeck es el único que se le ocurre poner tapa rosca y encima envase no retornable Como para que no se me patine la R, repleta de R está la frase ¡Repetimos! Isenbeck presenta su nueva litro con tapa rosca y envase no retornable No, no, no voy a poder Tiene muchas cerveza esto A ver cómo tiene ¿La podés abrir? ¿Cerra? ¿Guardarla en el refrigerador y tomarla en otro momento? ¿Por qué pasa? ¿Regalan hoy las cerve? Sí, sí, vinieron los reyes magos ¡Oh, muy gracioso! A ver, vamos, ríanse, ríanse, vamos Isenbeck presenta su nueva litro con tapita giratoria y envase no devolutible ¿Está para rosca? ¿Y qué es no devolutible? No devolutir, por ejemplo, vas al súper y decís Buenas tardes, señorita, buenas tardes Vengo a devolutir la botella de Isenbeck, ¿no, señor? No se devolute Ah, en serio, para mí es para usted, muchas gracias Dice uno, toma la botella y se va, eso es no devolutible ¿Lo hacemos? OPQ R OPQ R Isenbeck presenta su nueva litro con tapita giratoria y envase no devolutible Comprala Dije, comprala Sorry, sorry Isenbeck presenta su nueva litro con tapa a rosca y envase no retornable ¿Qué tendría que haber cortado? Y si no me gritan corten Isenbeck presenta su nueva litro con tapa a rosca y envase no retornable Irrepetible Está fuera de foco Estaba irrepetible la primera vez que puedo decir una vez ¿Cómo? ¿Qué? Fuero de foco Vamos a esta toma ¿Fue de qué? De foco Vos me querías reventar la carrera a mí Vos sos un irresponsable, sos un rufián Toda la tarde me estuviste pronunciando la r Una vez que te digo una r me decís que está fuera de foco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!